Y seguro, Camilo, de esto se va a estar hablando muchísimo también en Cuba, pero tienes otras noticias. ¿Cómo estás? De ahí vinieron inclusive las consultas que nos hicieron para la abogada. Pero señores, vamos a hablar de la bahía de La Habana en Holguín, en la bahía de Jibara, perdón, en Holguín, en la provincia de Holguín. Allí sorprendieron a un nadador, un muchacho que nadaba a la bahía supuestamente pescando submarinos y descubrieron que el hombre lo que hacía era ir a matar las vacas de los campesinos y venía con la carne de las vacas nadando por el agua, haciéndose pasar como un pescador submarino. Se llama Francisco Leal, conocido como Niñito. Lo arrestaron con este método sui generis, llevaba tiempo azotando ahí a los campesinos del barrio. Nadie lograba dar con el ladrón y descubrieron que es que el hombre se disfrazaba de pescador submarino. La inventiva del cubano está aún en los casos estos que no son nada buenos. Señores, Alejandro Leiva Echevarría es el padre de un joven de 16 años que está denunciando, a través de su perfil de Facebook, un evidente abuso policial que dejó a su hijo con un brazo fracturado en Holguín. Cuenta este muchacho, que ni es delincuente ni nada por el estilo, que estaba jugando basque con los amigos en un área deportiva, se vio obligado a abandonar el lugar y a ser detenido por la policía porque le molestaba que los muchachos estuvieran allí. En la estación de policía el muchacho dijo que él quería ir para su casa y lo sujetaron dos policías y le partieron el brazo. Ahí están las placas, está toda la denuncia, inclusive está identificando a quién es la persona, el jefe de la unidad que participó inclusive en la golpiza al menor de edad. Violencia, violencia policial que no era costumbre anteriormente en Cuba. Y ahora venimos aquí, vamos a Miami, a ver a una cubana que está muy molesta y compartió un video en su cuenta de TikTok porque dice que llegó a la panadería, oiga. La muchacha está muy molesta porque llegó a la panadería, llegó una rubia de pan para adelante, tocó todos los panes con la mano, ella plantó, le dijo a usted no puede estar tocando mi pan, se puso violenta y más que eso, ahora le dejó este mensaje de que está dispuesta a fajarse con ella, que aparezca para que vea que no se le puede tocar el pan aquí en Jaya Lía. Así que ya saben, mucho cuidado, si va a la panadería y está esta mujer, no le toquen el pan porque va a haber problema. Lo que está sonando en Cuba aquí en Mega TV, donde se decide la política, por supuesto, del Mega News con Mario Andrés. Cuidado Mario Andrés, no toques el pan. Mira, de lejos, ese, aquel. Cordero Stacks dice.